bueno amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy estamos acá en el terreno en casa de ingres pues estamos ya viendo lo que se lleva a realizar la construcción y el muchacho que está ahí va a ser albañil nery pues también tenemos por acá el albañil entonces este nery explicarnos aquí bueno ante todo amigos bendiciones por supuesto de parte de dios nosotros acá estamos tratando la manera de apoyar a imbrín como ustedes se han dado cuenta el tema que ella ha tenido el caso que ella ha sucedido ha pasado porque es parte de su familia hoy en día pues ella vive sola con sus niños entonces pues lo personal pues queremos ayudarla ya gracias a dios ha tenido un gran aprecio entonces a todo eso pues queremos hacerle un cuartito no una mansión un cuarto pequeño como lo decía imbrín yo me conformo un cuartito no 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 necesito mobrándense o sea ella conforme a todo ok perfecto entonces lo primero es todo pues estamos platicando sobre el área en donde se podría hacer si no hay ningún problema en el futuro ella dice que no hay ningún problema entonces estamos aquí pues dialogando con el albañil sobre este tema bueno el plan pues es hacerle un cuartito pequeño si dios provee si esto se hace más grande pues gracias a dios va pero por el momento aunque sea pequeño se va a hacer como le de esta forma lo queremos hacer esta parte de aca mira a dios va a ver un poco para adentro para aca es un cuadrito hace cuenta de 4.50 para allá y 3.50 para allá ya entonces este estábamos haciendo cuentas de cuanto de material se lleva cuanto de cemento cuanto de bloc cuanto de u hay la arena también todo esto entonces amigos eh el bloc el bloc se va aquí eh 485 bloc y vamos a ver es parte de u también que es muy necesaria la u para la publicidad alrededor y todo eso son 115 unidades que se van más 20 bolsas de cemento también se va esta parte de aca eh y de varillas 35 varillas también se van a meter ya que por aquí el albañil tiene más conocimiento y experiencia a esto va pues ellos dando ya la idea más o menos y el lámina pues eh son 6 láminas media docena de 15 pies que se irían para hacer el cuartito cabala y alaimbres entonces este ustedes saben que aunque muy pequeña eh muy sencilla que sea la casita o el puerto como se diga siempre eh lleva una inversión lleva una inversión entonces este igual forma ahí el albañil lo estaba comentando que nos hacía un costo de un cobro de 3.000 sales para hacer ese cuartito entonces pues eso sería mano de obra entonces prácticamente pues yo trato la manera de hacer todo públicamente y así mismo pues contar con ustedes porque realmente eh yo sé que de parte de ustedes de parte de ellos especialmente eh se va a hacer este regalo para Imbres entonces este queremos eh darles a conocer de cuáles son los detalles de los gastos que se lleva aquí ya entonces de esta forma pues eh allá hablaba con Imbres hablaba con ella para que ella también tenga la idea aquí enfrente de todo de cómo está todo esto entonces Imbres no sé qué tal le parece va pero realmente le digo eh tal vez no va a ser grande pero tengo pequeñito el mero dios con el apoyo de nuestros amigos señores pues a lo mejor lo logremos hacer bueno pues la verdad este por mi como le estaba diciendo ya usted por mi pues aunque sea un cuartito pequeño verdad pero la intención es de que ya que si hay corazones verdad hay personas que dios toque corazones y que me ayuden pues mil gracias perdón entonces eh como le vuelvo a repetir aunque sea un cuartito pequeño la cosa es que yo esté segura con mis niños si así es Ingrid entonces eh perdón mira Vivi que si esto empieza bueno yo digo esto en mente va si dios primero dios empieza a proveer más y más se va agrandando más la casita porque no puedo hacer un cuadro grande va Vivi no lo va a terminar no lo va a terminar y vamos a perder más material y más inversión entonces pienso hacer algo pequeño un cuartito puedo terminarlo ajá y si dios primero eh hay personas que ayude pues se le va haciendo más para adelante ya o sea se va agrandando más en otras palabras se va agrandando más sucesivamente se va hiriendo todo dependiendo eh como vaya el impreso va ya porque ustedes saben eh para hacer una casita o una cobancha como decimos aquí eh todo es dinero todo es inversión entonces amigos este con el de vivo respeto va si ustedes eh desean apoyar a Ingrid pues eh con ayuda de dios pues todo es posible podemos eh hacer esto va este proyecto podemos decir así como se hizo el proyecto de nano la casa de nano pues yo creo que también hace un cuartito chiquito se podría hacer a la Ingrid va ya entonces eh de esta forma pues tratamos la manera de darle a ustedes detalladamente de como esta este panorama no se si me explique pero de igual forma pues eh ya les de una idea de como pues tenemos el panorama planeado de como hacer esto va asi es va a ser de de tres de cuatro cincuenta o de cuatro cincuenta por tres cincuenta ajá va a ser eh ya mas o menos tomaron la idea amigos entonces este va a ser una inversión como de cuanto seria ahi porque es cuatrocientos y cincuenta y cinco bloc cientos y cincuenta y cincuenta veinte cincuenta vamos a ver cincuenta vamos a ver cincuenta tres mil quetzales van a hacer cuentas ahi con tu teléfono hace mas o menos como nueve mil como nueve mil nueve, diez, once por todo por mano de obra por todo nueve mil quetzales por todo mano de obra prácticamente con el plano que le damos ahorita de cuatro cincuenta por tres cincuenta ajá si dios permite que esto sea grande pues gracias a dios y si no con ese cuartito le hacemos ahi ya esta mas segura ajá porque realmente vivir debajo bueno y no se queja ella dice mire yo estoy agradecida aunque sea con calor estoy viendo esa lamina pero yo me siento contenta desde ella entonces si dios primero eh dios me da esa bendición de de haciendo mi cuartito del bloc pues gracias a dios dice ella van todos prácticamente eh es algo de ella se conforma como el dice bueno si hay gracias si no hay gracias va vos si ella se conforma con lo que tiene y es muy agradecida sobre todo porque esta muy agradecida con esta casita igual que nosotros también los suscriptores ayudaron apoyaron mucho ella pues no pide lujos amigos pero quien pueda y quiera ayudar a Ingrid ya que hay muchas personas que le tienen un gran aprecio a ella verdad por lo que se ve en los comentarios entonces si alguien quisiera ayudar pues será bienvenida la ayuda verdad yo me voy a cargar si es posible siempre también de recibidas donaciones nosotros públicamente vamos a hacer cualquier tipo de elección si un 100 que sale 250 que sale lo que sea mil gracias antemano como siempre lo hemos hecho el proyecto enano tengo testigos gracias a dios todavía nos llevamos todavía pasamos unas cositas ahí pero ya casi ya finalizó donde pasar el agua como decimos aquí gracias a dios entonces algunos amigos quisieran ya ayudar a Ingrid pues mi número whatsapp es 42565615 Ingrid su número c cuál es? 31568663 bueno esos son los números teléfono en la cual ustedes se pueden comunicar Ingrid y yo vamos a dar la manera de recibir las donaciones y especialmente pues trabajar en su casita de ella ya entonces el lema el lema de nosotros mi intención mía puedo decirlo es ayudarla ya que gracias a dios pues hay amigos que la aprecian pues yo sé y entiendo hoy en día está duro la situación económica por la enfermedad que estamos viviendo pero que dios nos ayude en este tema realmente que dios nos ayude pero de igual forma siempre tenemos esa fe grande en dios y dios va a proveer que Ingrid pues tarde o temprano pues tenga un techo mejor para sus niños así es este nada que opinas acerca de esto del proyecto que se tiene para Ingrid verdad mira baby de que ves como te dijo Nery va ahí si que hay que tener fe primero que nada pues pedirle mucho a dios de que el toque esos lindos corazones a como lo hicieron en esta cita pues y yo no me imaginaba ver esa casa que veo ahora en día pero todo es bendición de dios baby yo le agradezco mucho ahí a todas esas viejas personas por el aprecio por el cariño que le han agarrado a mi familia tanto como a mi familia y a mi persona verdad y tanto como al grupo pero yo le digo a Ingrid de que tenga fe de que primeramente dios y dios va a tocar esos buenos corazones a como lo hizo en mi familia y pues ya ella va a tener su mejor techo y pues amigos y ahí pues si ustedes pues quisieran tener el agrado y el honor de ayudar a pues a nuestra compañera Ingrid pues nosotros se lo vamos a agradecer y pues dios que los bendiga siempre yo me siento contento porque cuando empezó lo de mi casa pues empezó así asombroso porque no me ha salido a un metro de alto y luego pues este y luego pues este y luego pues este y luego pues este y pues este y se logró una meta botes miren amigos eso es el botón chica al mea amigos así es como va a ser el cuadro hay en esta nano hay donde está neri, donde está cuico prácticamente sería cuadro mira neri que gran palo más o menos bueno ya no tiene una idea como un chapín como sea es ingenio cabal hay personas de 4.50 por 3.50 se lo saben y yo en la luna me había quedado también que no empezamos con vos bueno entonces ya más o menos le di una idea de como conseguir cuantos cabalos pero de igual forma siempre llevan gastos todo, todo genera gastos una casita de nilo son gastos pero bueno tengamos fe en dios yo creo que acá puedes tener paciencia como digo a imbres puedes tener paciencia la noche y la mañana todo se puede hacer todo es lento dios yo se que le va a ayudar pero tener fe y paciencia lo primero en todo así es entonces bueno amigos entonces así es como está el proyecto acá esperamos en dios que que se encuentren muy bien donde quiera que estén entonces vamos a ver este video por acá adiós chicos gracias gracias gracias